En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Estás en sintonía en Conversando con tu Abogado. Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en Miami, como siempre, acompañándote todas las semanas. Hoy vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué pasa, doctor Erwin, si es que venían el asilo? Vamos a hablar de los casos de corte y qué pasa si tenían el asilo en la corte. Pero primero, ¿cómo puede llegar tu corte a la corte de inmigración? A lo mejor entraste ilegal por la frontera y tienes una citación para ir a la corte. O a lo mejor tuviste tu entrevista de asilo ante la oficina de asilos y te refirieron a la corte. Si ese es tu caso, vas a tener primero lo que se llama una audiencia preliminar o Master Hearing, donde te van a leer o vas a tener la hoja de cargos y tienes que contestar esos cargos. Y deberías de atender a la corte con tu abogado, quien te puede orientar cómo responder a estas preguntas. El juez luego te va a asignar una cita individual o lo que le dicen el Individual Hearing, donde vas a poder presentar tu caso. En este caso, va a ser tu solicitud de asilo, tu testimonio. Es muy importante que te prepares muy bien con tu abogado para que esté muy claro tu testimonio y todo lo que tienes que probar para que te sea otorgado el asilo. El abogado contigo va a practicar, te va a hacer preguntas y tú vas a tener que responder. El día de tu audiencia vas a responder estas preguntas, el fiscal también te puede hacer preguntas e inclusive el juez también a veces interrumpe y hace preguntas. Al final, tu abogado puede hacer lo que le dicen un Closing Argument o Argumento Final y también la Fiscalía, el abogado que representa a la Fiscalía va a poder hacer su argumento final. El juez puede tomar una decisión ahí mismo o puede mandar la decisión más adelante por correo. Si es aprobado, maravilloso, puedes aplicar al asilo, al menos de que apele el gobierno. Aunque ustedes no lo crean, el gobierno también tiene la potestad, aunque el juez te haya otorgado el asilo, de que pueda apelar. Si el caso es negado y el juez te dice no, o si es que manda la negación por escrito, tiene solamente 30 días para presentar a la Junta de Apelaciones de Inmigración, llamada el BIA, Board of Immigration Appeals, presentar una notificación o noticia de que tienes la intención de apelar. No te olvides, solamente tienes 30 días para hacer eso. Si no, vas a perder esa oportunidad. Y es importante que tu abogado le haya indicado al juez el día de la audiencia, si es que el juez da la decisión en ese mismo momento, que está reservando el derecho de apelar por ti. Una vez que recibe esta notificación, el BIA o la Junta de Apelaciones de Inmigración, a los meses te va a enviar un paquete donde te va a dar instrucciones que tienes dos o tres semanas para mandar los argumentos legales, llamado un brief. Un brief es una escritura de forma legal que va a preparar tu abogado de por qué es que te deben de otorgar el asilo. Y te van a mandar lo que se llama un transcript. Un transcript es lo que se ha transcrito de lo que ocurrió en la audiencia o en las audiencias que tuviste en corte. El fiscal o el abogado que representa al gobierno va a poder responder a el escrito legal que presentó tu abogado. Y la Junta de Apelaciones, que está ubicada en Falls Church, en Virginia, ellos van a poder tomar una decisión sobre tu caso. Así que te puede también aprobar en ese momento la Junta de Apelaciones tu caso de asilo. Así que es muy importante que estés bien asesorado por un buen abogado que te pueda asistir con esta parte del proceso. Nuevamente, muy agradecido por su atención y pasamos a Elaine a Compartiendo la Visión. Gracias. Gracias.